Saludos a los espectadores que nos estarán viendo desde todos los rincones del mundo. Parece que todo comenzará en breves instantes. Los jugadores abandonarán el túnel de vestuarios de un momento a otro. Soy Carlos Martínez y me acompaña Julio Maldonado Maldini para deleitarnos con sus apuntes en el transcurso del encuentro. Muchas gracias, Carlos. Saludos cordiales. Seguro que la emoción del estadio llega a todos los rincones del planeta fútbol. Veamos ya las alineaciones de los dos equipos. El partido está en juego. ¡Ya estoy viendo el disparo! ¡Gol del Olympilione! El comienzo del partido ha sido frenético. Es que estoy alucinado. Espero que este gol temprano sirva para ver un partido muy abierto. Una jugada muy inteligente. Sabía exactamente dónde tenía que estar para recibir el último paso. ¡No se puede empezar mejor! Genial. La caseta. Y consiguen despejar. Con Alonso. Se lo lleva por delante La desguita a través de la defensa Prueba el pase al hueco con toda la intención Intenta superar la defensa por bajo Los atacantes de qué fastidio Marcar en propia fuerza ¿Cómo estarán maldiciéndose después de encajar un gol así? Una jugada desafortunada, sí Sin duda esto no estaba en el guión Pero a veces estas cosas pasan Ahora tengo una duda Si sabrán aprovecharse de la circunstancia Si algo no le falta Es seguridad en sí mismo Aunque esta vez no le salieron las cosas como esperaba La caseta Malbuena Uy, pero que muy bien jugado Les ha sacado de apuros A ver quién aparente para retirarlas Un pase en largo Falta precisión La banda en largo Ha jugado el balón entre líneas Busca una fisura en la línea defensiva Me da que es fuera de juego Sí, así es Balón raso al hueco Eso parece falta Sí, sí La ha pitado Por él Osta por jugar la mano allá del centro del campo Mueva el pase al hueco con toda la intención Y saca un disparo Ha tenido suerte con esa pelota en profundidad La verdad es que tiene algo con mucha policía Vaya ocasión para la casa Esta pérdida ha podido costarle muy cara Valbuena Se encargará del lanzamiento Consiguen despejar Consiguen despejar Prueba el disparo Gol del Olympi Lione Consiguen ponerse por delante del marcador Un remate de Pícaro al rechace La pelota ha salido rechazada y ahí lo ves El delantero ha rechazado con calma para enviar la pelota al fondo de la red Se colocan con una ventaja de un gol Golpe Intenta superar la defensa por bajo Y el líder le pinta fuera de fuego con toda la red ¿La veis? Con él Quiso ponerla en profundidad pero la cortó Alguien ha calculado mal al distante Y ha salido un pase en profundidad Que era imposible llegar Valbuena Qué buen corte Justo, justo lo que necesitaban Busca jugar con la línea de ataque Y juega en largo Se va arriba Y pinta la falta Grenier Pelotazo en largo hacia adelante Ha jugado al balón entre líneas Acaba de demostrar por qué está en el campo Gol Sí, sí, García La goleada puede ser escandalosa Y dio el pase al milímetro El control fue perfecto Y la definición de libro El control fue perfecto y la definición del libro El control fue perfecto y la definición del libro Amplían la diferencia a dos tantos. Bueno, merecía completamente la ventaja. Hasta ahora han cometido errores y este colchón de los goles elevadas yo creo que alguno más. El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. La tiene. Parece que se jode ambicioso, pero es verdad que no sale demasiado lejos a su espada. El árbitro acaba de pitar y señala el camino de los vestuarios. Bueno, el autogol la estropea algo su buena actuación en la primera parte. Siempre es irritante marcar en la propia puerta, pero no creo que esta vez les haya afectado mucho. Dos goles de ventaja. El marcador es de 3 a 1. Suena el pitido que marca el inicio del segundo tiempo. La caseta. Esa era una jugada peligrosa, pero ahí estaba él para apagar el incendio. La pelota traspasó la línea. Pase a la banda izquierda. Necesitaban que alguien los frenara como agua de mayo. Grenier busca los hombres de delante. La desdita a través de la defensa. ¡Vaya! Casi saca petróleo de ese fallo. ¡Madre mía lo que ha fallado! No le acierta ni a un hipopótamo en el pasillo. Y la juega en el largo. Rechaza la pelota. ¡La ha enganchado a perfección! Veamos si alguien pesca un remate. ¡Sí, señor! ¡Qué bien salió al corte! ¡Sí, señor! Está colocado junto al banderín, sus compañeros esperan. Busca una fisura en la línea defensiva. ¡Qué buen corte! Estuvo listo y evitó el peligro. La desliza a través de la defensa, avanza hacia el punto de penalti. No fue ambicioso, sí, es importante. Para marcar desde ahí... Vio el balón. Miten ese balón largo. Trenier. Ahí va el disparo. Viene a buscar el disparo. ¡Y gol! ¡Otro más! La brecha es ya de tres goles que dejan casi sentenciado el encuentro. Bueno, primero, este tipo de balones son siempre difíciles para el portero, eso está claro. La pelota se cuela por el gol que deja la defensa. No le da tiempo de reaccionar. Podría haberse colocado mejor, pues sí, pero no lo ha hecho. No le da tiempo de reaccionar. Y consigue su segundo chicharrito. La ventaja ahora es de tres goles. Intenta superar la defensa por bajo. Entramos en el último cuarto de hora Decida la falta Ha sido clara Una tarjeta amarilla Para quejarse al árbitro además Un nuevo envío El espérico acaba en los guantes del portero Que consigue detener el peligro Coito de lujo para acabar con el peligro Pero dato en largo Con Alonso Abanda con decisión Acabó la jugada como querían Gol, 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 gol En esta jugada es clave Primero la rapidez de pensamiento Y segundo la velocidad con los pies Es que así es imposible parar La remontada parece un poco más posible Solo pierden por dos goles Ha jugado el balón entre líneas Ha jugado a punto de sentencia Podría haber dejado el cruce que está para sentencia ya Sería imposible remontar una desventaja de tres goles La desviza a través de la defensa La desviza a través de la defensa Y así un peligro que acaba en falta Muy cerca del área El árbitro Ya le ha tomado la patrícula Raro es que no se la sacara Un corte providencial Y aquí va el corte La cuelga Ota por jugarla más allá del centro del campo Buen corte Ha conseguido parar Rensejo Consigue empantarla lejos Solo raso el hueso Al instalar Por poco Solo unos milímetros Se sigue por muy poquito Es muy cerquita del palo Pero el cocheca se me parece a mí Que tiene que estar satisfecho Genial Busca una fisura en la línea defensiva Prueba el pase al hueco Con toda la intención Muy tiempo para más Se saluda a los entrenadores Espléndida victoria Después de una gran actuación De todos los jugadores Hoy les ha salido redondo Los dos equipos lo han dado todos Y yo en partidos así Siempre me voy a salir de este Y termina así la retransmisión de hoy Gracias por ilustrarnos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!